Hola, en este video veremos como meter una distribución GNU Linux en una memoria USB o en un disco duro. Esto con el objetivo de probarla a distro o de instalarla en un equipo que no tenga lector de discos. Vamos a utilizar el programa UNED Booting, el cual es multiplataforma, es decir que funciona para Windows, para Linux y para Mac. Y es open source. Lo pueden descargar desde la página oficial o pueden instalarlo en la línea de comandos. Vamos a instalarlo en Fedora 18 y el procedimiento que les voy a mostrar funciona para cualquier otra versión de Fedora. Primero nos vamos a loguear como superusuario con el comando su. Ingresa su contraseña de root y ahora vamos a instalarlo con el comando yum install unedbooting-y. La instalación no tarda mucho, el paquete se encuentra en los repositorios oficiales de Fedora. Y como pueden observar ya ha finalizado la instalación. Ahora para ejecutarlo nos vamos a ir a actividades y teclear el nombre del programa. Nos pedirá la contraseña de root así que hay que ingresarla. Ahora tendremos que seleccionar la distribución que vayamos a meter en la memoria USB. Hay una lista muy amplia, yo probaré Fedora 19 alfa así que selecciono Fedora. Como les dije voy a probar Fedora 19 alfa. No se encuentra en la lista así que seleccionaré la última versión que vea. La cual será la versión 17. Tenemos el sistema de 32 bits y el de 64. Seleccionaré para 64 bits. Acá dejaré este campo o lista porque la distro la tengo en una imagen ISO. Así que hago un clic acá en este botón para buscar la imagen ISO que se encuentra en mi carpeta de descargas. Y acá no le voy a asignar ni un espacio. Este espacio es para que podamos guardar información o configuraciones en la distro. Pero esto únicamente funciona con Ubuntu y sus derivados. Así que para Fedora no aplica. En tipo le diré si será en una memoria USB o en un disco duro. En este caso unidad USB. En unidad seleccionaré al dispositivo. En mi caso solo tengo instalado ahorita una memoria USB. Por eso solo tengo uno, no tengo otra opción. Si tienes duda acá en cuanto al dispositivo puedes irte al monitor del sistema. Y en la pestaña sistemas de archivos ver al dispositivo. Como pueden observar en el programa el dispositivo seleccionado es SDC1. Y es este. Es una memoria de 4 GB. Y que se encuentra montado en la siguiente ruta. Con esto podrían resolver sus dudas si tuviesen conectado más de dos memorias USB o discos duros en su computadora. Ya que esté configurado todo esto le vamos a dar un clic en aceptar. El proceso tardará dependiendo de la capacidad de la memoria y del tamaño de la distro. Al finalizar tendremos dos opciones. Entre reiniciar el sistema y salir del programa. Si ya deseas probar la distro le das clic en reiniciar el sistema. Y si deseas probarlo más tarde le das clic en salir para continuar trabajando con tu sistema actual. Espero que este video sea de utilidad. Y si tienes alguna duda o algún comentario no dudes en dejarlo en la parte baja del video. Hasta la próxima.